La Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, hizo presencia en Barranca Bermeja con una comisión que visitó a los canales locales y tuvo encuentro con productores y realizadores de televisión en el puerto petrolero, al igual que con comunicadores sociales que se dieron cita en la casa del libro total. Gabriel Vieira fue uno de los miembros de dicha comisión, con él dialogó el periodismo de Enlace Noticias. Para nosotros era importante venir a Barranca Bermeja porque desde el encuentro de canales locales de Popayán habíamos recibido voces de inconformidad pidiendo atención, pidiendo que se conozca el ejemplo de los canales locales que hay acá tanto Enlace como TVL Petróleo y la verdad quedamos muy complacidos de lo que encontramos vemos unas infraestructuras bien pensadas, bien diseñadas y vemos unos equipos humanos sobre todo apasionados por el oficio De igual forma con una de las voceros de la ANTV se indagó sobre los retos de la televisión ante el auge de las redes sociales en el mundo Bueno, pienso que hay que reconocer cuál es el esfuerzo de parte de la televisión local que a veces no se reconoce y es, ustedes sí que son los de proximidad, ustedes sí que están en conexión con la audiencia Ese lazo y esa conexión es la red social Hoy en día llamamos red social el hecho de que yo pueda chatear por un terminal, por un teléfono No, la red social está en ese proceso vivo con la comunidad en donde ustedes hacen reportería en los barrios, se entrevistan con el televidente son un canal de comunicación con él, construyen con él proyectos inclusive de interés para toda una comunidad Realmente eso no lo tiene cualquier tipo de televisión Es esa televisión local de cercanía la que lo tiene Entonces es un gran precursor esa relación para poder aprovechar a través de la tecnología otras pantallas Queremos decirles, ustedes tienen el factor primordial Ahora se trata de servirse de las plataformas digitales para que ese mensaje sea poderoso incluso le hable a generaciones que hoy están más ávidas de los adelantos tecnológicos También se destacó por parte de los representantes de la ANTV la importancia y retos de hacer con mayor frecuencia televisión en directo Yo creo que la televisión pública debe usar mucho más el directo porque a la gente le gusta verse como es, en su ritmo, en sus lugares habituales a la gente le gusta ver que están transmitiendo el parque de su localidad, el estadio, el malecón cualquier lugar, digamos que le resulte familiar si además tiene un evento interesante, una historia que está contando va a ser algo atractivo entonces yo sí creo que hay que hacer más directos Con un auditorio que colmó las instalaciones de la Casa del Libro Total los voceros de la ANTV concluyeron su visita a Barranca Bermeja